Lalalalalalala Lalalalalalalalala ¡Viva! ¡Viva Boris! Y estaba harto de suceso Así que se aferó y se depiló Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va Por el lado más salvaje de la vida Por el lado más salvaje de la vida Bueno, bueno, con Radio Gravi La que nos tiene formada Natalia era un poco pija Libertina y sin manía Sus amantes mantenían su piscito de estudiante Pero eso sí era muy interesante Su destino era muy elegante Y así sobrevive Por el lado más salvaje de la vida Sí, Natalia Por el lado más becha de la vida La 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 Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele que toque por aquí y toque por allá. Si te quieres flipar hay que pagar, y es que en esta ciudad ya no hay nadie que te diga, hey, amigo, ¿eh? Te viene a dar una vuelta conmigo, sí. Yo, yo me voy. Por el lado más bestia de la vida. Ay, le 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 le, le 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 Qué pena son, que pena, qué pena! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Qué mal lo pasamos en la vida. ¡Lo que sufrimos en la vida! ¡Venga, tiro la cabeza! ¿Será posible? ¡Ay, ay! Y aburrido, digo, y si ahora lo viera en la discoteca ¡Que marcha lleva! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! María lleva todo el día de cocaína Cuando mas ciega se ponía, mas a gusto se sentía Acabó con ella una taquicardia Y su mejor amiga ella me lo decía A ella que María Iba por el lado más bestia de la vida, sí Sus amigas le decían María Que que ibas por el lado más bestia de la vida ¡Venga, ay! ¡Venga, venga! Y la ambulancia Ajá y te muestras Y la ambulancia ¡Gracias! 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 ¡Bravo!